Necaxa vs. Monterrey Pase de Alvarado para Víctor Dávila El chileno mete el enganche, remata de Zurda y marca El 2 a 0 para Necaxa Golazo del chileno Víctor Dávila Necaxa le está ganando a Monterrey 2 a 0 Golazo del chileno Dávila en el arco de González Gracias por ver el video